El DFC, que es el Banco de Desarrollo Americano, recientemente ha decidido operar con el Ecuador. Lo que intento hacer es apoyar el backbone de la economía ecuador, que son pequeños y pequeños negocios. Lo más importante es el compromiso de la colocación de los fondos. Esta nueva alianza nos permite recibir 150 millones de dólares que serán desembolsados en créditos para mujeres, mujeres emprendedoras, líneas verdes, que complementan nuestro compromiso con la sostenibilidad. Pero hoy la verdadera renta de cualquier nación se encuentra en las mentes creativas, no solo en las cajas de la banca, se aparece. Esta época en las relaciones ecuadoras estadounidenses es una época de optimismo. Es un voto de confianza para el Ecuador y particularmente para Prodobanco. Entonces, atrás de todo esto, está que se rehabiliten y que todas estas empresas puedan generar empleo. Así que quiero invitarles a que ustedes también confíen en Prodobanco como lo ha hecho DFC. DFC. ¡Gracias!